Señoras y señores, atención, Ibex González, la mamá de Ana Cacho, se encuentra todavía testificando en Fiscalía. El único canal, señores, que tiene una unidad remoto allí, somos nosotros, Guapa Televisión y Super Exclusivo. Ahí está. En cualquier momento, señoras y señores, pasamos con Franky J en la unidad remoto, en vivo y a todo color, para ver, Héctor, si sale Doña Ibex. Señores, casi desde las 3 de la tarde, desde las 3, 3 y cuarto, está testificando. Va a ser las 6 horas. Eso es así. Héctor, Héctor, tremendo, tremendo revés. Tremendo revés. Le voy a explicar ya mismo. Pero, señoras y señores, rapidito, antes de presentar a Franky J para ver qué está sucediendo allá, vamos a ver cuando, Héctor, cuando Ibex González llega ya al Departamento de Justicia. La ha llegado, la ha llegado. La ha llegado, la ha llegado. Vamos a verla, vamos a verla. Arriba. Se presentó un recurso en el aperitivo, estuvimos en la espera en la tarde de ayer, igual que durante la mañana de hoy, que el honorario juez de Jalulleras nos comunicara y nos modificara la resolución que había emitido en el día de ayer. La recibimos al mediodía de hoy y así hicimos todas las decisiones para tener el documento listo y se fue presentado alrededor de la una, una de treinta. ¿Cuál es el día de ayer específicamente? ¿La van a declarar? Ahora, nosotros estamos citados hasta que el Tribunal de Apelaciones no emita una orden diciendo, en contrario, doña Iber tiene orden para comparecer. Nosotros creemos y nosotros entendemos, nosotros le vamos a entregar a la mano el recurso que presentamos. Está del Ministerio Público tomar la decisión. ¿Qué estará pensando? A ver, en este caso, que fue notificada al mediodía de la orden que emitiera el no honorable Juan, se merece la oportunidad de que el Tribunal de Apelaciones tome esa decisión. Pero doña Iber es una mujer de ley y orden. Ella está citada y aquí estamos y estamos compareciendo. Por favor, déjenme. ¿Está dispuesta a declarar, doña Iber? Por favor, no tengo comentario. Buenas tardes a todos. ¿En qué ánimo entra? Buenas tardes. No tengo comentario, por favor. ¿Usted está dispuesta a declarar? Por favor, buenas tardes a todos. Vamos, qué suspensos. Esto es increíble. Qué suspenso. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en este preciso momento, Iber González está allá declarando. Héctor, el Tribunal Apelativo declaró no a lugar. Entonces, señores, oigan bien, el Tribunal Apelativo, ya mismito se los voy a leer, el Tribunal Apelativo dice que si ella, Ivette, se siente como presionada con una pregunta, esto le va a decir que se vaya en criminal, ella va a decir que no, que no va a contestar. Pero señoras y señores, ese papel no le ha llegado a ella, porque eso llegó como a las cuatro y ya a las tres ella estaba allá. Estaba adentro. Así que esto, señores, ya, señores, queremos tener a Frankie J en vivo y a todo color desde allá, desde Miramal. Adelante, Frankie, ¿cómo va eso, Frankie? No te oigo, Frankie, no lo oigo. Frankie, no te oímos, no te oímos. Espérate, espérate, Frankie. ¿Me oyes, Frankie? Dime con la cabeza si me oyes. Pero yo no te oigo a ti. No lo escuchamos aquí. Háblame la hora. Frankie, lo que arreglamos es eso, venimos contigo. Seguro. Hay acción, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Él nos oye, pero nosotros a él no. Mira, ponme el otro cartelón, ponme el otro, que está interesante, señores, lo del tribunal, lo del tribunal apelativo. A ver. Ese mismo. Ponlo, ponlo, ponlo. Señoras y señores, mire lo que dice el tribunal apelativo. Pero doña Ivete todavía no se ha dado cuenta. Mire, ese es el pueblo de Puerto Rico versus Amner y Ivete. Eso es correcto. Esto es el tribunal apelativo. ¿Quiénes son los jueces? Déjame ver ahí quiénes son los jueces, que no los marquemos, abajito, después de eso, ahí. Míralos ahí, míralos ahí. Encima de resolución. Sí, encima de resolución. ¿Quiénes son los que están internados? Son tres. Panel internado por su presidente, el juez Cortés Trigo, el juez Cordero y también Vázquez y el juez Feliberti Sintrón. Exactamente. ¿Ya está, Frank? Ya está. Señores, vamos a donde Franky hay en vivo, a donde está allá, doña Ivete, que está, que está. Adelante, adelante, Franky, adelante. Efectivamente, como hay, muchas gracias. Nos encontramos aquí en el Departamento de Justicia en Miramar. Doña Ivete González subió hace unas horas, aún permanece reunida con el fiscal Obdulio González y la fiscal Wanda Cassiano, en lo que se anticipa que será una presentación o una disposición bastante extensa. Nosotros estamos aquí, prestos a llevarles a ustedes la información, como hay. Franky, ¿qué notaste en doña Ivete cuando entró para allá? Aquí, en lo poquito que vimos del video, estaba muy pensativa, con unas ojeras increíbles. Muy marcada. ¿Qué tú notaste? Bueno, podemos ver a una doña Ivete, que la hemos visto en innumerables ocasiones, el pueblo de Puerto Rico, el público superexclusivo lo sabe, la notamos con un semblante un tanto preocupada, como hay, obviamente pocas palabras, la que nos dirigió a los miembros de la prensa, pero sí se notaba muy preocupada por lo que le espera o lo que se anticipaba o anticipaba ella que le esperaba en la tarde de hoy. Franky, que tenga conocimiento, además del fiscal Obdulio Meléndez, que es el fiscal general, además de la fiscal Wanda Casiano, ¿hay alguien además de ellos dos allá adentro con Ivete González? La información que tenemos con May es que Obdulio, el señor fiscal Obdulio Meléndez y la fiscal Wanda Casiano son las personas, los dos fiscales que están en este caso atendiendo a la señora Ivete González. Franky... No tenemos información de otra persona. Franky, nos ha llegado información, no sé si tú tengas esta información, pero nos ha llegado información de que esta reunión o este interrogatorio podía durar 40, 45 minutos, pero ya van muchas horas, desde aproximadamente las 3 de la tarde y ya han pasado las 6 de la tarde, ya van más de 3 horas. Se dice que se puede extender un poquito más, pero puede que en un momento dado, a lo mejor como a las 6 y 30 nos dijeron que a lo mejor, estos son fuentes de allá, del Departamento de Justicia, y que aparente y alegadamente, no sé si has oído, que se oyen unos sollozos dentro de ese salón conferencia o dentro de esa oficina. ¿Qué has podido oír de eso? Si es que has podido oír. Como ahí Héctor y el público nos escuchan, la información que circula por lo bajo es que sí, aparentemente Doña Ivete rumpió en llanto y también nos llegó información en el sentido de que había mucha tensión en el piso donde ella se encontraba pues prestando su declaración. Esa información sí se la podemos hacer llegar a nuestro público de manera categórica. Oye, Franky, tú viste cuando ella llegó allí, si alguien la acompañaba, gente conocida, el esposo de ella, algún familiar, alguna amiga de Anacacho, ¿quién estaba con ella? Bueno, sí pudimos corroborar más adelante, cuando Doña Ivete entra, dijo, un momento que quiero esperar a mi esposo, por lo que podemos inferir que la persona de las personas caballeros que se acompañaban a... Charles Elías, Charles Elías. Charles, claro. Sí, también pudimos ver en el video, Franky, como un guardaespaldas, desconocemos si es de justicia o algo. Bueno, Franky, mantente por ahí, que vamos a seguir con el programa, pero en cualquier momento vamos a interrumpir... Mira, veo gente corriendo ahí, veo gente corriendo. Ah, no, no, está bien. No, está bien. Vi algo ahí. Franky, pendiente, pendiente, Franky, pendiente. Se ve todo. Se ve con los tiburones. Franky, gracias, Franky, buen trabajo. Se ve todo. Señoras y señores, señoras y señores, estamos en vivo y a todo color, somos el único canal que tiene una unidad remoto allí. En cualquier momento, cuando salga Doña Ibé, señores, vamos a ver cómo sale. No hay chance, no hay chance de que salga por alguna otra puerta de atrás. No le han dado privilegio. Sí. No le han dado privilegio. Esto, entonces, ella entró a las tres aproximadamente a declarar. Sí. Pero a las tres y medio, cuatro, llegó estos señores que vi, vamos a leer ahora. Vamos a leer lo del tribunal apelativo. Vamos a leer, wow. Esto, léeme ahí lo del tribunal apelativo rapidito, porque esa gente actuaron rapidísimo. Cómo no. Ahí está la resolución. San Juan, Puerto Rico, el día de hoy, 14. Atendida la moción de paralización y en auxilio de jurisdicción presentada el 14 de septiembre del 2010, a las 1 y 37 de la tarde, para intervenir con una investigación del Ministerio Público, señalada para las 2 de la tarde. Este tribunal resuelve lo siguiente. No ha lugar. Además, se deniega la expedición del recurso de ser ciudadano presentado. Resolvemos con la urgencia que nos merece el recurso presentado. El remedio suplicado no procede en derecho. Tampoco consideraremos o consideramos necesario intervenir con la determinación judicial en esta etapa, debe ser, ¿no? Etapa de los procedimientos. Ahí dice, ver regla 40. Ahí viene lo importante, Héctor. Léete eso que está marcado. La orden judicial de contestar todas y cada una de las preguntas que el Ministerio Público le formulara, no se extiende. Le formulará. O le formulará, no se extiende. Aquellas preguntas que la peticionaria entienda inciden en su derecho a no incriminarse. Pero Héctor, ¿cómo ella va a saber eso? Y eso llegó como a las 4 y ella estaba allá adentro.